Selección de yeguas receptoras en trasplante de embrión. La selección de yeguas receptoras para la transferencia de embriones es crucial. Para el éxito del procedimiento, deben cumplir con los siguientes criterios. Edad, entre 3 y 10 años, con muy buen manejo y mansedumbre. Salud reproductiva y sin anormalidades uterinas u ováricas. Ciclos estrales normales, para asegurar sincronización con la donante. Condición corporal, idealmente entre 5 y 9, en la escala de Eneke. Experiencia materna, preferible que hayan parido previamente y mostrado. Buena conducta materna, los criterios más importantes para evaluar. La salud reproductiva de una yegua receptora, incluyen. Ciclos estrales normales, deben ser regulares y predecibles. Salud uterina, libre de infecciones. Adherencias o anormalidades como quistes o tumores. Salud ovárica, ovarios, deben ser funcionales y activos, sin anomalías. Historial reproductivo, sin problemas previos como retención de placenta. O complicaciones en partos. Condición corporal, debe estar en un estado óptimo para soportar la gestación. Estas evaluaciones, son cruciales para aumentar las tasas de éxito, en la transferencia de embriones. Durante la evaluación reproductiva de una yegua receptora, se pueden detectar diversas anomalías comunes que afectan su salud reproductiva. Anomalías uterinas, hipoplasia uterina, distensión glandular quística y neumovagina, que pueden interferir con la implantación del embrión. Anomalías ováricas, ovarios hipoplásicos o sin desarrollo folicular, lo que puede llevar a infertilidad. Infecciones, cultivos bacterianos positivos, que indican infecciones como metritis o endometritis, alteraciones en el cérvix C, cérvix tortuoso o flácido, afectando la capacidad de llevar a término una gestación. Estas condiciones, requieren diagnóstico y tratamiento, adecuados para mejorar la fertilidad. Las enfermedades virales que pueden afectar la fertilidad de una yegua receptora incluyen, herpesvirus equino tipo 1, EB1, causa abortos, enfermedad respiratoria y neurológica, especialmente en etapas avanzadas de gestación. Arteritis viral equina, AVE, puede inducir abortos y afectar la salud reproductiva general. Arteritis viral, rinoneumonitis equina, infección que puede provocar abortos y complicaciones respiratorias en yeguas jóvenes. Estas enfermedades, requieren atención veterinaria para prevenir impactos negativos en la fertilidad. El intervalo óptimo, entre la ovulación de la yegua donante y la receptora, es de 1 a menos 3 días. Esto significa que la yegua receptora puede ovular un día antes o hasta 3 días después que la donante. Esta sincronización es crucial para asegurar un ambiente uterino favorable para el embrión transferido, aumentando así las tasas de éxito en la transferencia embrionaria. Por esto último, lo deseable es tener 3 yeguas por donadora sincronizadas, para implantar en la más ideal en el momento de hacer la implantación del embrión.